La última vez que paseamos por el DCU, el universo extendido de DC, hablé del hombre de acero. Podéis echarle un vistazo al vídeo que todavía sigue por ahí. Para resumirlo, la película tenía sus defectos, pero a mi entender, estaba infravalorada. Era el primer paso en una saga proyectada, por lo que se le podían perdonar ciertos fallos. Yo suelo ser permisivo en los inicios de las sagas, porque entiendo que el estudio y el equipo creativo tienen que cogerle el tranquillo, preparar una dinámica de trabajo. Para que Marvel empezara a sacar películas como Churros, necesitaron varios años hasta conseguir desarrollar una fórmula digna del Rey Midas. A DC se le tenía que dar una oportunidad para pulir los fallos y potenciar las virtudes. Empezaba a perfeccionar su metodología de trabajo y seguro que todo saldría mucho mejor en el siguiente intento. Entonces estrenaron Batman v Superman, el amanecer de la justicia. ¡Oh Dios mío! No fue la primera vez que Warner jugó con la idea de enfrentar a dos tercios de su sagrada trinidad en una película. En 2004 hubo un proyecto llamado Batman v Superman que podría haber sido la primera ocasión de reunir en la gran pantalla a estos dos titanes del cómic. Recordemos que esto fue cuatro años antes de que Marvel empezara el MCU. Los únicos cruces entre superhéroes de la misma compañía que se habían visto hasta ahora en imagen real eran los especiales del increíble Hulk. O la película de la Liga de Justicia de América hecha en 1997, aproximadamente el mismo nivel de calidad. Es decir, tendiendo a cero por cualquier lado imaginable. Entrando ya en la película en sí, Batman v Superman, el amanecer de la justicia, de ahora en adelante Batman v Superman para reducirlo, es la continuación directa del Hombre de Acero. Por cierto, antes de seguir adelante, la S de Superman en estos vídeos del DCEU sigue significando spoilers. Así que ya sabéis lo que espera de aquí en adelante. También vamos a comentar un poco la de versión extendida por si sentís curiosidad por saber si merece la pena ver sus tres horacas de duración. Ahora sí, empezamos con la película. La narración arranca con la remasterización del origen de Batman, con Jeffrey Dean Morgan, el comediante padre de los Winchester de Sobrenatural y bateador ocasional, en el papel de Thomas Wayne. De ahí saltamos a los últimos momentos del Hombre de Acero, cuando Superman juega con Zod a ser Goku y Vegeta en la ciudad de Metrópolis, pero visto desde la perspectiva de Bruce Wayne, que acude a desalojar su sede en la ciudad. No entiendo por qué va en persona. ¿Quiere desalojarlos él mismo? Si es así, Bruce, necesitarás un barco más grande. Por cierto, me encanta la disciplina de Industrias Wayne. Es como el Daily Planet, pero a lo bestia. Nadie desaloja el edificio hasta que el presidente de la empresa lo autoriza. Me imagino al jefe con el que habla Bruce, vigilando a los empleados en plan comisario del Warhammer 40.000. El caso es que al final, y como a nadie puede sorprender, el edificio de Wayne se viene abajo, acabando con un montón de empleados anónimos y dejando al bueno de Bruce con una fuerte ojeriza hacia Superman. De ahí pasamos al presente, unos dos años después del Hombre de Acero. Superman se ha dedicado a ayudar a la gente por todo el planeta, pero eso crea una fuerte controversia, ya que interviene donde le da la gana y cuando le da la gana. La gente está dividida entre aquellos que están a favor y en contra de Superman, y en este último bando destaca cierto Hombre Murciélago de Gotham. La animadversión entre Batman y Superman comienza a crecer hasta tal punto que el enfrentamiento es inevitable. ¿Quién ganará? ¿El Caballero Oscuro? ¿El Hombre de Acero? ¿Y lo que es más importante? ¿Nos importa lo más mínimo? Para ser sincero, Batman v Superman no me parece tan insultantemente mala. Pero no será porque no se esfuerce. Principalmente muestra la gran problemática que encierra el enfoque general que desea elegido para sus películas, el oscuro y realista. Hacer una historia coherente ya de por sí es una complicación. Si encima la tienes que hacer realista y con gente que vuela y lanza camiones, pues puede fallarte por todas partes. El mejor ejemplo se puede ver en las series de Marvel de Netflix. Cuando lo haces bien, resulta una maravilla y un soplo de aire fresco respecto a la adaptación estándar de superhéroes. Pero cuando no es así, los resultados son menos estelares. ¿En qué se traduce esto en Batman v Superman? En que toda la trama de la película sea innecesariamente complicada y funcione la mayor parte del tiempo a base de un porque sí tras otro. He puesto un par de ejemplos del prólogo, pero toda la historia, que gira alrededor de lo que debería ser un maquiavélico plan del ex-Luthor, está lleno de ellos. El plan tiene un fin muy claro, que es humillar a Superman. Pero ¿cómo lo lleva a cabo? Examinemos los pasos. Primero se entera de un conflicto en el tercer mundo que le interesa a Lois Lane e infiltra a su grupo de mercenarios liderados por la versión chunga y de Europa del Este de Iker Jiménez entre los hombres de un líder terrorista al que Lois va a entrevistar. De alguna manera se entera de que la CIA va a enviar a un agente infiltrado como el fotógrafo de Lois Lane y advierte a su hombre de confianza que esté ojo a vizor para que cuando llegue descubra al infiltrado para que a su vez el líder terrorista amenace a Lois Lane y eso a su vez provoque la intervención de Superman que procede, poco más o menos, a realizar sobre el líder terrorista su movimiento favorito. El placaje volador. Mientras Superman hace sus placajes, el ruso y sus compinches proceden a jugar al tiro al pato con todos los terroristas para luego, de alguna forma, echarle la culpa de eso a Superman y de las represalias que toma el gobierno de ese país contra la población civil, porque sí. Y también por alguna razón esto hace que se preocupe el gobierno de Estados Unidos y abra un comité que declara a Superman culpable de todo aparentemente con la única prueba del testimonio de una mujer que dice haber perdido a su familia en las represalias. Y todo esto para que el gobierno de Estados Unidos le permita a Luthor meter en el país un trozo de kriptonita del tamaño de un melón de Chernóbil con la excusa de tener un arma en caso de emergencia contra los kriptonianos y contra los metahumanos. Es decir, la gente con superpoderes. Ya me dirás tú que va a temer Wonder Woman o Flash de este trozo de roca salvo que se lo tienen a la cabeza. Al final no le dan el permiso para meter el calipo verde en Metrópolis. No me lo voy a tragar. Pero le da igual a Luthor porque ya lo había previsto y antes de pedir el permiso ya lo estaba trayendo de contrabando gracias al portugués blanco. Entonces, ¿para qué pide el permiso? Este portugués blanco no es una persona, sino un barco. Como averigua Batman en la mansión de Luthor durante una fiesta a la que Lex invita a Bruce Wayne. Esa información la consigue nuestro Ere de una manera extremadamente compleja. Accediendo a la sala de servidores que tiene Luthor al lado de su cocina con una puerta de cristal abierta y sin un solo guarda de seguridad a la vista. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Con esa información y tras una innecesaria persecución, Batman roba la kriptonita de Luthor. Gracias, Batman. Pero no pasa nada, porque también lo tenía previsto y formaba parte de su plan. Por supuesto. Quiere que le robe la kriptonita y la use para matar a Superman. Pero entre medias y por la presión de un empleado de Bruce Wayne que perdió las piernas en el ataque de Metrópolis, Superman comparece en el congreso para explicarse. Cosa que también tenía previsto Luthor. El empleado de Bruce Wayne estaba en la cárcel en espera de juicio por un delito de odio por grafitear la estatua de Superman. Lo que en Metrópolis acarrea a la friolera de hasta 40 años de cárcel. Vandalismo, resistencia a la autoridad, un delito grave de amenaza terrorista. La pena podría ser de 40 años de cárcel. What the fuck? Es Luthor quien lo saca de la cárcel, le ofrece una silla de ruedas nueva y le convence para que haga un Alahuk Bar en el congreso para echarle la culpa también a Superman. Eso le trastorna tanto que se va volando de Metrópolis a tener alucinaciones de su padre en lo alto de una montaña. Ese no, el de Twister. Luthor ha ganado, pero por alguna extraña razón lanza a Lois de la azotea de sus rascacielos para hacer que vuelva Superman y la amenaza con hacerle un Fahrenheit a su madre si no mata a Batman. Debe ser que con las molestias que se ha tomado para traer la criptanita a Metrópolis, pues habrá que usarla, digo yo. Si no, es dinero mal invertido. Por fin llega el esperado enfrentamiento que el título de la película anunciaba y dura unos 10 minutos, lo que tarda a Batman en vencer a Superman a base de colocones de kriptonita. Pero no acaba con él por algo que al parecer Luthor no ha tenido en cuenta en su fastuoso plan. Que la madre de Batman y de Superman se llaman igual. En la cabeza de Snyder seguro que tenía sentido. Ahora que Superman y Batman son super amigos le pide que vaya a rescatar a su madre el malvado matón ruso mientras el hombre de acero se enfrenta a Luthor. Pero esto lo tenía también previsto Lex y ha resucitado a Thoth para que vuelva a enfrentarse a Superman bajo la forma de un terrible troll de Moria. Ah no, que es juicio final. Bueno, por lo menos no es el hombre solar glam de Superman 4. Pero esto da paso a una de las terribles tradiciones del DCEU. Pelea final contra monstruosidad CGI random. Todavía el hombre de acero tenía un duelo final con el villano principal de la película el cual tenía una motivación clara. Era un asunto personal. ¿Qué conexión tenemos con este adefesio? Nada. No tienen la misma motivación de antes ni siquiera a través de Luthor. Tal y como está construida la película la trama debería conducir a un enfrentamiento final entre Batman y Superman de la misma forma que ocurría en Civil War. Ese debería haber sido el clímax final de la película en una pelea de 10 minutos que lleva después a una pelea de 30 minutos con un villano reciclado de la película anterior con una careta nueva de monstruo. Batman V Superman tiene el mismo problema que el Batman de Nolan a la hora de hilar la trama y es que le preocupa que la película toque determinados puntos en lugar de hacer una historia coherente. Pero en este caso, a lo bestia. Es un conjunto de escenas deslavazadas unidas bajo el pretexto de que todo es un maligno plan de Luthor. Pero incluso con eso hay cosas que no se sostienen. Por ejemplo, para obtener la kriptonita Batman marca con un bat rastreador el camión que la lleva para seguirlo así cómodamente hasta su base. Un movimiento muy inteligente que se ve estropeado cuando un minuto después coge el bat móvil e intenta cargarse el convoy entero y casi destruye su propio rastreador. Es como si le entrara un ataque de bat agresividad repentino. O como ese momento absurdo en el que Lois Lane tira la lanza de kriptonita a una charca de un edificio para luego ir a buscarla cinco minutos después. De hecho, el papel de Lois Lane dentro de la historia es un poco discutible. Intentan vendernos la imagen de ser una mujer fuerte e intrépida pero lo que vemos en la película es que cada vez que está en peligro Superman viene a salvarla. De los terroristas del ex Luthor del agua al menos de esto último le podría haber salvado Wonder Woman o mejor aún Batman. Así tiene algo más que hacer en el enfrentamiento final con el troll de Moria que el resto del tiempo está ahí de espectador. ¿Cómo hacía esta tía para sobrevivir antes de conocer a Superman? Su única aportación es descubrir que todo lo ocurrido con el líder terrorista era una trampa para Superman porque usaban un tipo de balas que solo fabrica la empresa de Luthor. ¿Por qué usas un tipo especial y único de bala que puede conducir directamente hasta ti? ¿Por qué no usar balas normales esas que también matan a la gente? ¿Qué pensáis? ¿Fallo Garrafal o parte del plan de Luthor? ¡Me importa una puta mierda! En cualquier caso convierte todo lo que hace Lois Lane durante la película en una pérdida total de tiempo. Luthor la habría acabado tirando desde el tejado de su torre para eso podría haberse puesto a hacer su docustó de este tiempo. La imagen de Luthor en esta película también es bastante discutible. En el cine siempre había tenido un cierto histrionismo pero aquí se les va de las manos. Se convierte una especie de Joker de Metrópolis emperrado en destruir a Superman porque no le protegió de su padre maltratador cuando era pequeño. La envidia es una de las motivaciones más clásicas de Luthor pero aquí la han tratado de una forma más infantil. A mi entender Luthor está muy mal aprovechado. Prefiero la versión de Luthor que quiere destruir al hombre de acero porque lo considera un peligro para la humanidad pero claro eso ya estaba pillado por Batman. Me gustaría ver algún día en el cine una versión de Lex Luthor que fuera fría y calculadora como en los cómics. Hay quienes dijeron que la versión extendida arreglaba estos problemas de coherencia que esa media hora que faltaba hacía que todo tuviera sentido. Yo digo que tienen razón en parte porque es cierto que resuelve algunos problemas pero genera también otros nuevos. Por ejemplo la secuencia inicial en el desierto muestra que el matón mayor del reino de Luthor quema los cuerpos de los terroristas antes de abandonar el campamento al principio de la película lo que ayudaría a explicar por qué a Superman le echan la culpa de todo. Sin embargo también crean una subtrama en la que la mujer que declara en el senado estadounidense en realidad fue sobornada por Luthor para que contara una historia falsa. ¿Las Naciones Unidas y el gobierno de Estados Unidos no se molestaron en investigarlo? Una vez más ¿por qué creas un rastro que puede conducir a ti? También añaden una escena en la que un grupo de marines se preparaba para invadir el campamento del líder terrorista e incluso están a punto de bombardearlo con un dron antes de que intervenga Superman. ¿Cómo tienen el cuajo luego de declararle culpable de todo cuando ellos mismos iban a entrar a ira y fuego? ¿Es deliberada la hipocresía o lo tenemos que considerar una incoherencia de guión? También expanden una subtrama que en el montaje original solo se desarrollaba brevemente acerca de la gente que iba marcando Batman al estilo Phantom y que esa gente digamos que no duraba mucho en la cárcel. Revelan que el ruso tenía gente en la prisión de Gotham para acabar con cualquiera que lleve la marca de Batman. Un hábito que tiene desde hace dos días por así decirlo. Mira que rápido y aplicado el ruso. Luthor ha tenido muy buen ojo al contratarlo. También en otra escena eliminada dejan caer que el indignado explosivo en realidad no tenía intención de liar la parda. Como siempre ambas tramas llevan a Luthor. Hasta el descubrimiento de la Liga de Justicia es cosa de Luthor. Hablando de eso parte de la culpa de este desbarajuste argumental se encontraba en ir preparando el terreno para la Liga de la Justicia. Zack Snyder solo quería continuar con el Hombre de Acero y presentar a Batman pero no. Tuvo que entrar DC a meter prisa. Marvel les llevaba a la delantera así que tenían que empezar a darse vidilla y presentar ya a los protagonistas de sus Vengadores particulares mientras durara la fiebre de los superhéroes. De ahí viene la presentación de Flash, Aquaman y Cyborg en formato AVI. Y claro está, por otro de los planes sin sentido de Luthor. ¿Por qué tiene esa información? ¿Tiene pensado hacer un reality de personas con superpoderes? ¿O solo quiere tenerlos vigilados? Que yo sepa el único que tiene manía es a Superman. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Por suerte a Wonder Woman la introdujeron de manera más orgánica en la historia y no está metida con un calzador como el resto de la Liga. Pero ¿y la secuencia de Batman en Días del Futuro Pasado? ¿O la escena en la que Flash aparece y le hace un origen a Batman para meterle la idea de que tiene que crear la Liga de la Justicia? ¿Cuántas secuencias oníricas tiene Bruce Wayne en la película? He contado como tres o cuatro y dos de ellas son un sueño dentro de un sueño. Para ser sincero no todo es malo en esta película. Henry Cavill sigue haciendo un buen papel como Superman y pese a todas las críticas creo que Ben Affleck era un buen Batman. Otro de los problemas de hacer una versión oscura y realista es que al tener un Superman ya deprimido hacer un Batman tradicional sería casi una repetición. Así que lo convirtieron en el Batman crepuscular de El Regreso del Señor de la Noche. Un Batman ya mayor más amargado y como el Batman de Burton no teme pegar algún tirillo de vez en cuando. Con la ayuda incondicional de Jeremy Irons interpretando aún Alfred con título de ingeniero afición por el whisky y un parecido más que razonable con el médico de campeones ese no el de anime. Las escenas del murciélago en las que tiene el protagonismo es puro Batman sobre todo la del almacén aunque no acabo de comprender por qué nuestro ruso Vizcaíno se queda con el lanzallamas a verlas venir en lugar de hacer una al horno. Tiene por nosotros Vizco ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No lo sé no lo veo claro. Está acabando con todos ¿Qué hacemos Vizco? ¿Qué hacemos? A ver el señor Luzo dijo que quemáramos a las viejas y Superman escapaba o se acabara el tiempo. No habla nada de Batman Por Dios bendito Vizco Por Dios bendito ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos Vizco? ¿Qué hacemos? Te llamo por el móvil a ver qué dice No soy Anatoly soy Icaro Jiménez ¿En serio tío? Te lo juro No cuela Gal Gadot como Wonder Woman también fue una elección correcta tenía mis dudas pero hace un papel bastante bueno Hombre comparada con los dos mostrencos de Batman y Superman con brazos como cuerdas de pozo pues sale perdiendo pero queda muy creíble como amazona Mi conclusión es que sin ser una atrocidad rampante Batman V Superman es una película fallida y es una pena porque hay buenas ideas ahí referencias a los cómics y detalles curiosos que de haberse desarrollado adecuadamente podrían haber dado lugar a un producto final bastante bueno Pero lo que queda es un conjunto de escenas incoherentes unos refritos de villanos ya vistos y lo peor la sensación de que no han aprendido de los errores de la anterior película Respecto a la versión extendida cada uno puede valorar lo que es mejor Más explicaciones o terminar media hora antes Solo quedaba la decepción y esperar que el futuro trajera mejores películas a este universo Oh vaya Para la versión final Suspenso ¡Suspenso! 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 ¿Cómo no los he visto?